A veces solemos decir que estamos en el medio de la ciudad de la furia, de la tolerancia menos 20 o de la tolerancia cero, como quieran llamarle. Negro de mierda fue la frase de una mujer a un inspector de tránsito porque la mujer había realizado una mala maniobra y él se le acercó para advertirle de lo que había sucedido. Vamos a compartir el material y después tratamos si es que existe la posibilidad de análisis. Gracias por ver el video. Y me dijo que no porque hay muchos delincuentes en la calle. Y le dije, sí, en eso no entiendo, le dije, por eso, dos segundos, le avisa y sigue. Le hace los cancheros y deja que el niño se robe. Digo, de mierda. La teatro de la vacina, que de hablarme a mí. Yo te voy a dar, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, los días. Es un horror. Me quedé corto cuando dije estamos en la ciudad de la furia porque no solamente el negro de mierda, lo trata de irrespetuoso cuando ahora vamos a hablar antes de dirigirte hacia mí. Ahora vamos a ver... Me dio el lástima al marido. Horrible, horrible situación. Y estaba acompañada de otra persona que trataba de frenarla a esta mujer, a esta persona que agredió a quien tenemos en línea ahora, al inspector de tránsito en cuestión. Y lo amenazó con echarlo. Además, estamos hablando de Gonzalo Mendoza, que es el agente agredido. Hola, Gonzalo, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a tratar de hablar con Gonzalo Mendoza, que es el agente agredido. A ver, una situación en la que si uno comete una infracción y se te acerca un agente... ¡Corres el auto! Pero, a ver, primero... Disculpe a gente. Disculpe a gente. El respeto del diálogo, punto número uno. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué la amenaza de te voy a hacer rajar? ¿Por qué el insulto de negro de mierda? Y, además, ella pide respeto. Y la que primero falta el respeto es la señora en cuestión. Igual yo te voy a decir una cosa. A mí, le dijo como tres puteadas, digamos, pero el negro de mierda es tremendo. Pero, digo, venimos de la semana pasada a escuchar a la amiga de Pampita en televisión diciendo que trabaja como una negra mapuche. Que tuvo que salir a pedir disculpas. Pero, digo, imagínate, digo, está pasando algo a nivel social que tiene que ver también con la discriminación y con la locura. Porque es el no registro del otro. Porque acá no es el negro de mierda porque si es de color oscuro o no. O sea, acá es otra situación. Es el insulto gratis de la nada por una situación que se vive todo el tiempo. Cualquiera puede cometer una infracción. Es el sentirse superior. ¿A quién? Al oficial, a la gente. ¿Y por qué? Porque le dice, te voy a hacer echar. ¿Con qué poder? Mierda, lavate con la bandina antes de hablarme a mí. Como si fuera... Hay una cuestión de clase muy tremenda en el discurso. Totalmente. Yo creo también que hay una agresividad en todas las personas últimamente. La semana pasada pasó con una señora en el tren que quería echar a un perro. Que se terminó bajando el chico. Que se subió solo y un chico le dijo, por favor, no patear al perro. Le dijo violador. Le dijo de todo. Solo por decirle que no patear al perro. Me acuerdo de esa situación. Esta señora es una reverenda maleducada. En realidad, de educación cero. Está Gonzalo Mendoza. La gente ha agredido ayer por esta mujer. Gonzalo, buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, nosotros bien. Contanos vos cómo viviste lo que viviste ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Veíamos las imágenes, los insultos, las amenazas de que te iban a echar. Lo que pasó fue lo del video. Lo que no se ve en el video es que primero va mi compañero a sacar a la señora. Ajá. ¿Y qué sucede ahí? Para calmarlo, a la señora le digo a mi compañero, anda con el auto adelante, saca el doble fila adelante que yo me quedo en la señora para que se tranquilice. Y no había caso. No se tranquilizó. Le di la oportunidad que vaya a buscar al marido para que saque el auto. Ella que estaba en doble fila, la infracción que estaban cometiendo era que estaban parados en doble fila. Sí, estaban en doble fila. ¿Y vos los estabas multando o les habías pedido que corrieran el auto? No, le di la oportunidad que vaya a buscar al marido. La prevención primero. Claro, porque ella estaba esperando al marido. El marido había bajado a hacer alguna compra, seguramente. Trámite, estaba haciendo trámite, pero estaba el auto en doble fila y ella la acompañante. Gonzalo, a ver, vos estabas haciendo tu trabajo. ¿Te suele pasar recibir este tipo de agresiones cuando estás trabajando? Porque me imagino que a no, todo el mundo le cae bien cuando recibe una infracción. Pero eso fue la primera idea. Sí, muchos insultos. Encima, en el mismo día hubo otro caso. A dos compañeras mías también. ¿También insultos? Sí, fue cara a cara, pero eran dos compañeras, dos mujeres, y un masculino se le puso cara a cara. Te digo una cosa que... Es más frecuente de lo que uno imagina, ¿no? De los dos agentes a los que le pasaron por arriba con el auto en el control de tránsito. Y que uno perdió la vida, ¿no? Por eso, y que otro acaba de salir del internacional. Con las secuelas que le quedaron, además. Hace poquitos días. Pero, digo, ¿esto es algo normal? ¿O por lo menos le labraste el acta? Sí, al menos que se merece. De infracción, pues lo mínimo que se merece. Y explicar todo lo que me dijo, los insultos. ¿Es agravante los insultos cuando labras un acta por doble fila? ¿Cómo no te escucho? Sí, el tema de los insultos son un agravante cuando labras un acta de estas características, que hubiera sido una infracción por estacionar en doble fila, al tener ese tipo de actitud, ¿es un agravante, digo, en la multa económicamente hablando? No. Sí. Y sí. Porque está en doble fila y en ningún momento nosotros le estamos faltando el respeto. Claro. Estabas haciendo tu trabajo. Y ella fue por más, porque te insulta un par de veces. Además, la amenaza, esta amenaza tan desagradable de decir, faltó que diga no sabes con quién estás hablando, ¿no? Exactamente. Faltaba eso. Te voy a hacer echar. Sí, te voy a hacer echar. Bueno, Gonzalo, hiciste tu laburo, que es lo que corresponde, y tranquilo que estabas cumpliendo con tu labor, ni más ni menos. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho que hayas salido con nosotros a aclarar el tema. Muchas gracias y gracias por el llamado. Que tengas un lindo fin de semana.